Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de Go, en donde veremos los siguientes temas. Veremos declaración de variables, cómo se hacen las declaraciones de variables en Go, los tipos de datos, cuáles son los tipos de datos primitivos, veremos por ahí esos temas, las funciones, los valores de retorno, cómo declararlas, también veremos slices and loops, que son por ahí cómo iterar sobre los loops, cómo declarar dentro de un loop una variable que no vamos a estar utilizando, también veremos cómo retornar múltiples valores en una función, eso pues nos va a servir de mucho, también veremos lo que son los bytes slices, que por ahí pues son como una especie de arreglos, pues sí, de arreglos que vamos a estar utilizando, también veremos cómo leer y escribir en archivos, que aunque pues podría pensarse que no es muy útil, pues nos servirá didácticamente y pues seguramente ya en producción, en algunos casos, pues crear archivos enormes, pues será de mucha utilidad. También veremos cómo se hacen las estructuras o los structs en Go, cómo actualizarlos, cómo utilizarlos, cuál es la filosofía de un struct, cómo poder actualizarlo con apuntadores, por ejemplo, o diferencia de utilizar por referencia por valor y pues un apuntador o simplemente pasarle una variable, también pues bueno, veremos apuntadores justamente, veremos cómo se utilizan las interfaces, que son un poco diferentes a como en otros programas, bueno, en otros lenguajes de programación como Java o PHP o Python. También veremos rutinas y channels, veremos por ahí programación concurrente, la diferencia entre programación concurrente y programación paralela, veremos por ahí algunas diferencias, cómo utilizarlo y pues bueno, dentro de todos estos temas, obviamente aparte de ver un poquito de teoría, también veremos la práctica, veremos como una especie de proyecto en algunos casos, bueno, en la mayoría, y en algunos otros casos simplemente haremos un ejemplo, este, pues rápido y práctico para que quede claro, ¿vale? Y pues bueno, esto será lo que veremos en el curso, y bueno, nos vemos en los siguientes videos. ¡Hasta luego!